¿Qué fue mi gente? John Acquaviva. En esta oportunidad estamos en YouTube, así que vamos a hacer algo que es muy popular acá en YouTube. Y eso es un unboxing. Un unboxing. Ahora, no se trata de un nuevo reloj que me he comprado, no es alguna otra cosa y les quiero mostrar. No, no. De hoy es un unboxing especial. Es un unboxing de unos alienígenas. De una alienígena. Vamos a hacer un unboxing de alienígenas. Voy a estar haciendo la reacción a este unboxing. Así que vamos a verlo. Esto ocurrió en el Congreso de México. Cuando Jaime Maussan, un periodista y también un ufólogo, ¿verdad? Él decidió llevar a cabo una audiencia pública frente al Congreso Mexicano en el que él estaba hablando bajo testimonio jurado. Y pues esto es lo que dijo. Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017 que han sido investigados profundamente tanto por investigadores periodistas como por científicos que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarios y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. Ahora, lo primero que tengo que decir es algo que espero que ningún hombre de la audiencia o una mujer la haya dicho jamás. Si eso es, yo pensé que iba a ser más grande. Pensé que iba a ser más grande. Estos son los que van a conquistar el planeta. Estos son los que nos van a invadir. ¡Agua viva! ¡Mira a Napoleón! Vamos a ver, güey. Que por cierto, Napoleón en realidad tenía una estatura promedio para su época. Dirán los de baja estatura. Dirán los de baja estatura. Al igual que Simón Bolívar. A mí nunca se me olvida. Cuando fui a la casa de Bolívar en Caracas. Y yo recuerdo, primero la camita de Bolívar, una cosita chiquitín. Después la ropita de Bolívar. Porque esta cosa, obviamente tú siendo venezolano y en realidad, si eres latinoamericano en general, tienes esta idea de Simón Bolívar. Lo imaginas como en esta figura imponente. Y de repente ves la camisita de Bolívar, los zapaticos de Bolívar. Una cosa. Pero bueno, al parecer, estos son los alienígenas en cuestión. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad. Es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Entonces, miren, obviamente será interesante ver qué más sale de esto, si se va a llevar a otros países a nivel internacional para que se le hagan más estudios, en fin. Así que no voy a decir que es ni falso ni cierto de antemano, porque simplemente no sé. Pero una cosa que sí tengo que mencionar es que haciendo un poco de investigación sobre Jaime Maussan, ya que nunca había escuchado hablar de él antes, resulta que encontré por lo menos un caso en el que él estaba errado. En un caso que tenía que ver con unas momias que se habían encontrado en Nazca, en, si no me equivoco, también en Perú. Sí, en Perú. Y al parecer todos los alienígenas llegan a Perú, vale. Déjenos algunos a los demás países. Déjenos algunos alienígenas. Yo quiero un alienígena venezolano, vale. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos han excluido. Nos han excluido. Pero resulta que, en este caso, Jaime Maussan había dicho que este era una momia de origen extraterrestre, cuando más tarde se descubrió que el supuesto alienígena era, en realidad, un cadáver momificado de un humano que tenía el cráneo alargado debido al resultado de una antigua práctica de deformación craneal, ¿ok? Esto es, por lo menos, un caso en el que él estaba equivocado. Pero te le cuento una cosa. Yo les he dicho que, si usted me pregunta si yo creo que existe vida extraterrestre o no, mi respuesta ha sido sí. ¿Tengo alguna prueba de ello? No, yo nunca he visto un enanito verde caminando en el jardín, ¿ok? Nunca he visto un platillo volador, ¿ok? Pero resulta que, yo creo que en el balance de las probabilidades, lo que es probablemente más probable, valga la redundancia, es que sí exista algún tipo de vida extraterrestre. Ahora, si eso es una vida extraterrestre que es mucho más avanzada que la nuestra o no, eso no lo sé en absoluto. Pero, lo que me resulta curioso, y esto se los he dicho desde hace varios años, y por eso, el que lo estemos viendo en la actualidad, yo más bien podría ser un ufólogo, ¿ok? Yo podría agregarle a mi lista de calificaciones, ¿verdad? Analista político y también ufólogo. Los fines de semana soy ufólogo, ¿ok? Por cierto, ahora que me doy cuenta, yo creo que esta es la clase de camisa que usaría un ufólogo. Déjenme saberlo ustedes en los comentarios. No sé, por alguna razón, yo pienso ufólogo, se me viene a la mente una camisa como esta, ¿ok? Ahora, por cierto, entonces resulta que, en casos como este, yo he estado diciendo desde probablemente 2018, 2017, que yo creía que en los próximos años íbamos a ver cómo gobiernos, en particular el estadounidense, iban a empezar a soltar información, desclasificar datos, desclasificar videos y relatos, y lo van a hacer de forma lenta pero segura para llegar hasta un punto en el que fuesen a admitir, sí, bueno, sí, sabemos que esto existe, hemos tenido encontronazos, tenemos a uno viviendo en la Casa Blanca. Entonces resulta que en los últimos meses, tan solo en los últimos meses, hayamos visto tantas audiencias, por ejemplo, vimos la audiencia de David Grush y compañía, en la cual estos supuestos informantes dijeron que el gobierno estadounidense tenía un programa gubernamental secreto para recuperar tecnología no humana. También Marco Rubio dice que ha escuchado impactantes relatos de primera mano sobre ovnis de altos funcionarios del Pentágono que afirman que Estados Unidos posee naves no humanas estrelladas y que está trabajando en aplicar ingeniería inversa a su tecnología. Entonces, mire, me parece bastante, bastante curioso que justo ahora, justo en esta época, estamos teniendo esta información que viene de parte de las mismas instituciones en las cuales, yo diría, una buena cantidad de personas tiene motivos por las cuales desconfiar, que son estas instituciones de tres letras de los Estados Unidos y que ahora resulta que en este caso relacionado a la vida extraterrestre están permitiendo que el público tenga mayor transparencia y acceso. Entonces yo les pregunto, ¿por qué exactamente? Ahora, eso no denota si lo que se está presentando es cierto o falso, sino habla sobre la intencionalidad detrás de que se presente siquiera, ¿ok? Pero bueno, voy a dejar eso hasta allí. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios qué piensan ustedes, ¿ustedes creen que existe? Siempre hago esta pregunta, siempre recibo respuesta de todos lados, ¿vale? Es decir, nunca he visto una postura mayoritaria, ¿verdad? Siempre hay respuesta de todos lados, así que quiero que me digan y después quiero que ustedes vayan y encuentren en los comentarios. Vamos a hacer una especie de encuesta. Aquí en YouTube no se pueden hacer encuestas, así que vamos a hacer una especie de encuesta. Encuentren en los comentarios el primer comentario que diga la postura que ustedes promuevan y denle like a ese comentario. Vamos a ver al plazo de 24 horas cuál es el comentario con más likes en los comentarios, ¿ok? Vamos a ver si mi audiencia es también ufóloga, ufóloga o no, ¿ok? En fin, con eso es el mismo video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.